Terri, debo zarpar enseguida. Lo siento, llego tarde, Sissi. No te preocupes, pero date prisa. Sí. Eh, chicos, ¿me hacéis el cambio de carga? Por supuesto. No hay problema. Voy a hacerlo yo. Lo haré yo. Basta. Tonte, hazlo tú. Sí. ¿Te encuentras bien? No pasa nada, tranquila. Sí, tengo que irme. ¿A mí? Qué cansado estoy. ¡Oye! ¡Ayudadme! Sissi, ¿qué hacemos? Dejadme pensar. ¿Qué hacemos? Sí, el equipo de rescate. Ayudadme, por favor. ¡Ayudadme, por favor! Terri, resiste como sea. El equipo de rescate ya viene. ¡Ya están aquí! ¡Ayudadme! 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 ¡Terry! Amber, Roy y yo nos encarjaremos de sacar a Terry. Y tú mantente a su lado. ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Deprisa os lo ruego! No te preocupes, te sacaremos. Muy bien. Terry, ¿puedes girar las ruedas lentamente mientras tiramos? Lo intentaré. ¡Vamos allá! ¿Listo, Roy? ¡Tira! ¡Uno, dos! ¡Estupendo! ¡Te están sacando! Me parece que me he atascado. ¡Polly! ¡El trailer está atascado! Roy, iré por detrás e intentaré levantar a Terry. Bien. Amber, tú coge la cuerda. ¡De acuerdo! Muy bien. ¿Listos? ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! Estoy al límite. No aguanto más. Solo un poco más, Terry. No, no puedo aguantar más. El trailer está a punto de caer. ¡Polly, deprisa, apártate de mí. Podría resultar malherido. No te preocupes, Terry. Lo controlo. Terry, tienes que esforzarte más. No. Me temo que he llegado al final de mi camino. ¡Polly! ¡Amigo! ¡Vamos! 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 ¡Espero no llegar tarde! ¡No! ¡Llegas justo a tiempo! ¡De verdad! Tengo las piezas nuevas y me siento fuerte. ¡Mirad! ¡Conseguida! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! La visibilidad en esta carretera es terrible. ¡Ya no tengo ni idea de dónde estoy! ¡Oh! ¡Un desprendimiento! ¡Está muy resbaladito! ¡Ayudadme! La tormenta ya está empezando de verdad. Será mejor que dé la vuelta y regrese a la ciudad. ¡Socorro! ¿Qué ha sido ese grito? ¡Ayudadme! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdame! Creo que me voy a caer. Procure calmarse o lo empeorará. Debo llamar enseguida al equipo de rescate. Me ha parecido ver un teléfono de emergencia. ¡Allí está! Pero, ¿cómo llego hasta allí? No hay elección. ¡Lo haré! ¡Ah! ¡Vaya! Sí que era estrecha. Le ayudaré en todo. Equipo de rescate, diga. ¡Necesitamos ayuda! ¡Pobre Tux! Parece que has pasado un calvario. ¿Qué ha ocurrido, Tux? Yo me pondré bien, pero el autobús gigante tiene problemas. ¿Te refieres a Chuli? Sí, Chuli. Has sufrido un grave accidente en la colina de la calle 7. ¿Qué? De acuerdo. Mandaré enseguida al equipo de rescate. ¡No! Vamos, aguante un poco. El equipo de rescate está en camino. Gracias. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? ¡Tux! ¡Mi nombre es Tux! ¡Ya vienen! ¡Ve! ¡Buen trabajo, Tux! Ya nos encargamos nosotros. Ve a un lugar seguro con Amber. Vale. ¡Vale! ¡Tux! ¡Ven aquí! Roy, prepara la grúa. Y Ellie, ayuda a Roy. ¡Entendido! ¡Yuy! ¡Elly! ¡Elly! ¡Tux! 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 ¡Muy bien! Roy, gira la grúa y deposita a Chuli en el suelo. ¡Entendido! ¡No puedo mantener el equilibrio con un viento tan fuerte! ¡Espera! ¡Voy a ayudarte! ¡Amber, sustituyeme aquí! ¡De acuerdo! ¡Hazlo ahora! ¡Allá voy! ¡Tax, ya estás reparado y listo para correr! ¿Ya habéis visto mi flamante brillo? Lo siento, Tax. Fue por culpa mía. Y me siento fatal por haber sido tan maleducado contigo el otro día. No pasa nada. ¿Mugri? Todavía no ha vuelto. ¿Pasa algo? Es que no ha acudido a la inspección técnica. ¿Qué? Yo le he avisado de que era hoy. ¡Mugri! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Ven! ¡Juguemos! ¡Oh! Esperaba jugar un poco más. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Mugri! ¿Por qué has tardado tanto? Llegas dos horas, diez minutos y trece segundos tarde. Lo siento. ¡Carty! ¿Sabes qué? Acabo de descubrir que puedo sacarme a por blanco por la nariz. No tengo tiempo para esas tonterías. Debo repartir un montón de correo. Ya, pero ¿has visto ese vapor? ¡Es genial! ¿Qué? ¡Oh, oh! Ahora no funciona, pero salía vapor hace un momento. Mugri, jugaré contigo cuando haya terminado el trabajo, pero ahora estoy ocupado. Tienes que llevarme a la estación de recarga. No hay problema. ¡Oh! ¡Mugri! ¡Se te ha puesto la nariz roja! ¡Como el reno de Santa Claus! ¡Ah! ¡Haz que pare! ¡Por favor! ¡Haz que pare! ¡Ah! 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 ¡Ah Ellie, ¿quieres una novela mientras esperas? No, gracias. No hace falta. Ya debería haber llegado. Hasta otra, Atax. Buenas tardes, señor. ¡Hay un incendio en la oficina de correos! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Haz algo o se quedará todo el correo. ¡Menudo desastre! Oye, Carty. Yo creo que debería ir a buscar agua. ¡Oh, Carty! Me temo que no puedo ir a ningún lado. ¡Mugri! ¡Tax! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es una larga historia. ¿Tax, podrías ayudarnos? Nosotros no sabemos qué hacer. ¿Cómo que no sabéis qué hacer? Tenemos que llamar al equipo de rescate. Ha llamado al equipo de rescate. Jean, no te vas a creer lo que ha hecho Mugri. Adelante, dime, Tax. ¡Uy, un incendio en correos! ¿Qué? ¡Equipo de rescate, un incendio! ¿Qué? ¿Y dónde es? Debéis ir a la oficina de correos. ¡De acuerdo! Según me ha explicado Tax, saltó una llama de Mugri. Por lo visto, tenía el motor sobrecalentado. La llama prendió la valla y ahora el incendio se está extendiendo. ¡Tenéis que ir allí antes de que la situación empeore! ¡Ay, madre! ¿Qué voy a hacer? Me habían encargado de repartir eso y ahora le fallaré a todo el mundo. ¡No! Si hoy hubiera ido a hacerme la revisión, seguro que esto no habría pasado. Espero que el equipo de rescate no tarde. ¡Ahí están! ¡No, no, 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 no! ¡Eli, coge el correo! ¡Allá voy! Necesito ayuda, se levanta viento. Roy no podrá hacerlo solo. ¡Traeré unos extintores! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Coramba! ¡Nos ha ido de un pelo! Gracias, chicos. Oye, manazas. Ormi llegará de un momento a otro. ¿Qué dices? He dicho que Ormi no tardará en llegar. Vale. ¡Perfecto! Ormi nos ha advertido de que una vez echado el hormigón, nadie debe acercarse hasta que se haya endurecido. Manazas, ¿has oído algo de lo que te he dicho? Sí, alto y claro. ¡Qué bueno soy! La verdad, a mí me parece que no se ha enterado de nada. ¿Tú crees? Ah, no. No sé, yo. Vaya, no hay derecho. Se han quedado mi pelota. ¡No! Ormi dijo que iba a verter el hormigón. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Allegante! ¡Eh! Parece que alguien está gritando. ¡Es manazas! Y diría que vuelve a tener problemas. ¡Ya voy yo! ¡Manazas! ¡Socorro! ¡Manazas! ¡Auxilio! ¡Manazas! Estoy aquí abajo, Eli. ¡Ayúdame, por favor! Eli, no hace falta que me alaves. Ya sé que mi detector de sospechas es un gran invento. No hay tiempo para hablar de tu detector. ¡Tenemos un problema! ¡Manazas se ha caído en el hormigón! ¿Cómo ha ido a parar ahí? ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡No puedo salir! ¡Daos prisa! Tarde o temprano el hormigón se pondrá duro. ¿Habéis oído? Será mejor que corráis en marcha. ¡Vamos allá! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo la sensación de que pronto me volveré duro como una roca. ¡Aguanta! ¡El equipo de rescate llegará enseguida! ¿Por qué no hice caso de los consejos de Kofi cuando me dio la ocasión? Debería haber insistido en que tomase precauciones. Mi pobre amigo Manazas. ¡Y alguien! ¡Ayuda! ¡Me está haciendo daño! La superficie ya se ha puesto dura. Correrá un gran peligro si intentamos sacarle estirando. ¡Esto es el final! ¡Adiós, mundo cruel! Por favor, cálmate. Se nos ocurrirá algo. Podríamos sacarle con un chorro de agua potente. ¿Estás seguro, Ellie? Lo he visto hace un rato. Un chorro potente hizo volar a Pala por los aires. ¿Verdad, Pala? Vale, vamos a intentarlo. Roy, ¿puedes hacerlo? ¡Por supuesto! Muy bien. Yo haré el agujero. Ahora voy a inyectar el chorro de agua. ¡Cuidado! No funciona. Estoy atascado para siempre. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? Sí, me he quedado sin agua. Ya me acuerdo. No pude llenarme debido al corte del suministro de agua. ¡Oh, no! ¿Y ahora dónde podríamos encontrar agua? Si hubiera alguna boca de incendios por aquí... Le diré a Ellie que eche un vistazo. Ellie, ¿puedes buscar una boca de incendios? Vale. Espera un momento. ¡Ahí! ¡Veo una! ¡Ya está! ¡Conectada! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Manazas! ¡Manazas! ¿Estás bien? No estoy seguro. Mi cuerpo no funciona. No puedo moverme bien. Tranquilo. Aún no he terminado contigo. ¡Apartaos todos! ¡Roddy! Creo que deberíamos volver. Aquí no hay fantasmas. ¡Vaya otra gallina! Ir a esconderos bajo vuestras mantitas. Ya iré yo solo. ¿Ah, sí? ¿No será peligroso que le dejemos solo? Él se lo ha buscado. Me encantaría que recibiera una elección. ¡Satarra! ¡Satarra! ¿Ese no era Roddy? ¡Roddy! ¡Roddy! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Se está bien ahí adentro? No te burles de mí. He visto un fantasma horripilante. ¿Un fantasma? ¿Dónde? Por aquí no hay nada raro. ¿Estás seguro de que lo has visto? Sí, sí. Muy seguro. Estaba ahí hace un momento. Así que te escondiste y te has quedado atascado. ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Tenéis que ayudarme a salir! ¡Estoy totalmente atascado! Está bien. Vale, Ben y yo iremos a ver si podemos encontrar ayuda. ¿Estás listo? Sí, vamos. ¡Esperad! ¿Eh? Es que me da miedo quedarme aquí solo. ¿Y qué quieres que hagamos? Quédate. Yo buscaré ayuda. ¿Tú solo? El fantasma se comerá a Roddy si le encuentra solo y atascado. Pero, ¿qué pasará si te encuentra a ti? No te preocupes. Le atropellaré. No tengas miedo. Solo mira hacia adelante. Y no pienses en el fantasma. Piensa en buscar ayuda. ¡Ay! Oh, no. Creo que me he perdido. ¿Y quién irá a buscar ayuda para mí? ¡Soy un gallina! ¡Oh! ¡Me parece que es Ellie! ¡Socorro! ¡Elly! ¡Aquí abajo! ¡Soy yo! ¿Benny? ¡Benny! ¡Aquí! ¿Te encuentras bien? Sí, yo estoy bien, pero Roddy necesita ayuda. ¿Roddy está en peligro? ¿Por qué tarda tanto, Benny? ¿Crees que se ha ido a casa y nos ha dejado tirados? No, imposible. ¡Roddy! ¡Benny! ¡Soy Kelly y Benny! ¿Estáis los dos bien? ¿Qué ha pasado, Roddy? Por favor, ¿podrías sacarme de aquí? No te preocupes. Te sacaré en un plis-plas. ¡Ya! Parece que voy a necesitar un poco más de ayuda. ¡Belly! ¡Belly! ¡Ya estamos muy cerca del bosque! ¡Haznos saber vuestra posición! ¡De acuerdo! ¡Belly! ¡Por ahí! ¡Démonos prisa! ¿Conseguiréis sacarle? No te preocupes, le sacaremos ¡Ya están aquí! ¿Estáis todos bien, niños? Ya he asegurado la zona Todos están bien, excepto Roddy Vaya, esto es muy estrecho Roddy, te vamos a sacar ¿Estás listo? ¡El fantasma ha vuelto! ¡Soscarro! ¡Roddy! ¡Soscarro! ¡Soscarro! ¿Roddy, estás bien? Sí, no estoy herido Muy bien, vamos a sacarte Vale ¡Estoy vivo! Es increíble, ¿verdad? Fue alcanzada por un rayo en el taller y ahora está magnetitada. Realmente asombroso. ¿Nos despiertas al amanecer para enseñarnos un truco de magia? No es magia. Se ha convertido en un imán. De acuerdo. ¿Pero cómo? Bueno, es algo difícil de explicar. ¿Seguro que lo sabes? Pues claro que lo sé. Pero ahora mismo no puedo explicártelo. Equipo de rescate, soy Jin. Jin, ha habido un robo en mi tienda. ¿Ha habido un robo? ¿Qué? ¿Un robo? Alguien me ha robado algunas ruedas. ¿Qué? Mirad cómo me han dejado los expositores. Es absolutamente indignante. Cálmese, señor Rueda. ¿Puede contarme qué pasó exactamente cuando llegó esta mañana? Bueno, veamos. Llegué a la tienda justo antes del amanecer. Noté que alguien se movía entre las sombras. Me asusté un poco, pero me acerqué de todos modos. Y entonces ese bribón huyó. ¿No se ve capaz de identificar al sospechoso? No. Estaba muy oscuro. ¿Pues ahora qué? ¿Quién podría ser el ladrón? La respuesta no podría estar en las fotos que he hecho. He hecho bastantes. ¡Has hecho una montaña! Eli, ¿seguro que solo hiciste las fotos y no investigaste? ¿Qué pasa? He documentado todas las pruebas importantes. ¿Verdad, Poli? Sí, sí. Más o menos. ¿Qué es eso? Gracias, Eli. ¿Por qué? No lo sé. Esto significa que has sido Mugri. ¡Varita mágica! ¿Dónde estás? ¡Varita mágica! ¿Dónde está mi varita? ¡Coged al ladrón! ¡Coged al ladrón! ¡Mugri! ¡Ay, caramba! ¡Mugri! ¿Me estás robando las ruedas? ¡Ah, sí, no, Mugri! ¡No! ¡Yo no he hecho nada! ¡De veras! ¡No soy un ladrón! ¡Calma, todo el mundo! ¡Ahora decidme qué ocurre aquí! ¡Yo te lo diré! ¡Hemos cogido al ladrón! ¡Ya estaba harto de que me llamase el ladrón! ¡Yo también! ¡Oh! Lo siento. Debería haber encontrado antes esta pista. ¡Oh! ¡Es mi varita mágica! ¡Mugri, por favor, explícame qué ocurre! ¡Retrocede, Puli! ¡Oh! ¡Antes de que también te pegues a mí! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La verdad es que no lo entiendo. No hice nada. Simplemente me alcanzó un rayo. Y desde entonces me he quedado así. ¿Un rayo? Fue alcanzada por un rayo y está magnetizada. ¡Oh, claro! Ahora ya entiendo qué ha pasado. Señor Rueda, el ladrón no es Mugri. Es el rayo. ¿Qué? ¿Os acordáis de la tormenta eléctrica de anoche? Un rayo alcanzó a Mugri y se convirtió en un imán. Las ruedas se pegaron a él cuando pasó por delante de la tienda sin saber que estaba magnetizado. Mugri estaba intentando quitarse las ruedas de encima cuando el señor Rueda salió de la tienda y le vio. ¡Alto! ¡Ladrón! El señor Rueda gritó al pobre confuso Mugri y él huyó. Y esta es la solución del misterio. ¿No es así, Mugri? ¿Todo eso es verdad? Sí. Quería devolverle las ruedas, pero en la ciudad todos se volcaron en una absurda caza al ladrón. ¡Oh, pobre Mugri! Vaya, por sospechar tanto de todo el mundo, he hecho daño a muchos amigos míos. Yo también. ¡Lo siento! Hemos visto que sospechar de los amigos sin pruebas no está bien. Bueno, ahora que el malentendido ha sido aclarado, devuélveme mis ruedas. Ya me gustaría a mí, pero están pegadas y no hay quien las arranque. ¡Es verdad! ¿Qué vamos a hacer, Polly? Calma, no os preocupéis. Resolveremos el problema en el centro de rescate. ¿Seguro que esto funcionará? ¡Por supuesto! Cuando esta máquina absorba la electricidad que te produjo el rayo, tu problema estará resuelto. No te preocupes, confía en mí. ¡Vamos allá! Me he quitado un peso de encima. ¿Qué sueño tengo? ¡Vamos allá! ¡Ah! Creo que me he quedado dormido. ¿Pero qué me pasa? ¡No puedo moverme! ¡Ay, madre! ¿Eh? ¡Es Buzzi! ¡Buzzi, ayúdame! ¡Socorro! ¿Por mí? ¡Carte tenía razón! ¡Está furioso! ¡Mejor que vaya por otro lado! ¡Espera! ¡Buzzi! ¡Buzzi! ¿Eh? ¡Limpi! ¡Ayúdame, amigo! ¡No te vayas! Me enfadé tanto que grité a mis amigos y ahora todo el mundo huye de mí. ¡Son Mugri y Carti! ¡Hola, chicos! ¡Es Orbi! ¡Ostras, no! ¿Qué? ¡Orbi! ¡No! ¡Carti! ¡Está frenético! ¡Cambiemos de camino! ¡Sí! ¡No, no! ¡Amigos! ¡No os vayáis! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿No te parece que está pidiendo ayuda? ¡A lo mejor Orbi tiene problemas! El hormigón está seco, así que podemos volver a entrenar. ¡Estupendo! Creo que hoy es el día en que por fin mejoraré mi récord. ¡Seguro que sí! ¿Eh? Equipo de rescate, soy Jin. Jin, tenemos una emergencia. ¿Qué pasa? ¡Oh, es terrible! ¡Es terrible! Vamos, Mugri, cálmate y cuéntanos qué pasa. Se trata de Orbi. Está atascado. No sé cómo, pero se ha pegado a la carretera con su propio hormigón. Escuchad, las ruedas de Orbi están completamente atascadas. Está lleno de hormigón. ¡El pobre no se puede mover! ¡Oh, no! Vale. Calma, os envío al equipo de rescate. ¡Sí! 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 ¡Más fuerte, Mugri! Esto no va a funcionar. No soy lo suficientemente fuerte. Lo siento, Orbi. No creo que pueda ayudarte. No te preocupes. Sois muy amables por quedaros aquí conmigo, chicos. ¡Orbi! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí! Confía en nosotros. Todo irá bien. Está muy pegado. ¿Qué? Estoy completamente pegado. Mi querido y bonito hormigón me ha traicionado. Tranquilízate, Orbi. Te sacaremos. Roy, podríamos romper el hormigón alrededor de las ruedas. ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¡Vamos los cuatro y saquemos a Ormi de ese embrollo! ¡Oído! Bien, atención todos. Levantad a la de tres. Uno, dos, tres. ¡Cuidado! Muy bien, ya vale. Todavía me queda mucho por llevar. Además, parece que me voy a perder la actuación de manazas. Espera. ¿Sabes qué? Lo transportaré todo en un viaje. ¡Eh, Conti! ¿Qué? Es mucha carga para llevar de una sola vez. Podrías hacerte daño. Ah, no, no pasa nada. Yo puedo con esto. Buena suerte. ¡Vaya! ¡Omi está haciendo un gran esfuerzo! ¡Oh, qué pena! No ha podido completar del todo la cola. ¡Qué lástima! Veo que Conti llegará tarde. Ya casi le toca manazas. Tienes razón. Espero no haber cargado demasiado. Pero es que si no me doy mucha prisa, me perderé la actuación de manazas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy bien, amigos. Solo faltan por actuar manazas y mugri. Cualquiera de los concursantes podría ser el ganador. Y la pregunta es, ¿quién será? ¿Cómo es que Conti aún no ha llegado? Él dijo que iba a animarme. Vamos a hacer un pequeño descanso. Miembros del equipo de rescate, por favor, venid al escenario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha ocurrido allí? Ha habido una llamada de emergencia de la serrería. Conti ha tenido un accidente subiendo la colina, por lo que se ve. ¿Qué? ¿Un accidente? Al parecer, Conti tuvo un pinchazo, así que toda la madera que llevaba salió rodando colina abajo. La carretera principal está bloqueada. ¡Vamos allá, Polly! Sí, démonos prisa. ¿No deberíamos haber dejado a Conti allí solo? Me siento fatal. ¡Eli, adelántate y evalúa la situación! ¡Enseguida! ¡No puedo moverme! ¡Necesito que alguien me ayude! ¡Ahí está! ¡Conti! ¡Eli! ¡Eli, lo siento! ¡Se me acaban las fuerzas! ¡Aguanta! ¡El equipo de rescate llegará enseguida! ¡Ahí están! ¡Polly! ¡Aquí arriba! Roy y Amber, despejad la carretera. ¡De acuerdo! ¡Vamos a quitar los troncos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ha sido un placer! ¡Hamber, cuidado! ¡Ah! ¡Roy! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ni un rasguño! ¡Eh, mirad! ¡Viene Conti! ¡Conti! ¡Hola! Conti, deberíamos habernos quedado a ayudarte. Siento mucho haberme ido. ¡Oh, no! Soy yo quien debe disculparse por haberos preocupado. Y por cierto, ¿cómo ha ido el concurso? Oh, decidimos hacer un pequeño intermedio. Y Manazas insistió en que no actuaría hasta que tú estuvieras aquí. ¿De verdad? Sí, pero obviamente ahora estás aquí, así que... ¿Estáis listos? ¡Más que listo! ¡Mirad esto! ¡Gonaré la Copa Villa Escoba por la mejor actuación! ¡Oh, diablar! ¡La Copa Villa Escoba será mía! ¡Eh! ¡Me has robado las pelotas! No es un robo, es magia. ¿Qué? ¿Magia? ¡Eso es un robo de pelotas! ¿Eh? ¡Esto es así! ¡Vuelve! ¡Ya te enseñaré yo a no sabotear mi actuación! ¡Vamos! ¡No es para todo!